Cuando hablan de la gripe del pollo, yo me imagino un pollo gigante, tipo Godzilla. Vamos a meter el estatut en el agua. ¡La caja registradora! ¿Qué prefieren, modelo Nahamut o modelo OVSOL? La que te salga del protesen. Jodie Foster. El nombre de aquí de España es difícil de entender. Es que España es muy difícil de entender. Es futbolista. Juega en el FC Barcelona y suena el himno de un país africano. Como diga Ronaldillo, te corto los huevos. ¿Samuel Eto'o? Si tú marcas un gol un día, te vas al córner ahí. Y haces así. Ahí, ahí, en medio. Ahí, ahí, así. ¡Te faltan! ¡Te faltan, eh! 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 ¡Papapapapapapa!